Álvaro Uribe agradece el equipo de defensa de su hermano Santiago en el caso de los doce apóstoles. El expresidente Álvaro Uribe expresó su gratitud hacia el equipo de juristas que defendió a su hermano, Santiago Uribe Vélez, en el polémico caso jurídico que lo acusaba de conformar el grupo paramilitar Los Doce Apóstoles. Después de más de una década de procesos legales y controversias mediáticas, Santiago fue actuado por el juez primer especializado de Antioquia, Jaime Herrera Niño, quien lo declaró inocente en los cargos de homicidio agravado y concierto para delinquir. La noticia de la solución fue recibida con un gracias a Dios de parte de Álvaro Uribe, quien tras años de incertidumbre y ataques a su familia, vio concluido un capítulo complejo en su vida pública. No obstante, el expresidente no se limitó a esta breve reacción y extendió, en las últimas horas, un mensaje de agradecimiento a todos los que apoyaron la defensa en Santiago a lo largo de estos años. Un equipo de juristas dedicado. En un mensaje compartido por Uribe se destaca el esfuerzo incansable de los abogados y colaboradores que formaron el equipo legal de Santiago. En primer lugar, se menciona al abogado Jaime Granados, quien ha sido parte fundamental de la defensa durante los últimos catorce años. La perseverancia de Granados fue crucial para enfrentar un caso que ha estado en el centro de una opinión pública desde que fue abierto en 2010. Otro miembro importante del equipo es Juan Felipe Amaya, quien inició como asistente de Granados y eventualmente asumió un papel independiente en la defensa de Santiago. A él se suman Jesús Albeiro Yepes, encargado de la defensa material. David Espinosa, quien previamente asesoró a Granados en el caso, y Frayton Guevara, el investigador del equipo. Cada uno de ellos cumplió un rol específico que contribuyó a la resolución favorable para Santiago Uribe. El caso de Santiago Uribe ha sido uno de los más extensos y controvertidos en la historia reciente de Colombia. En 2010, un testimonio en Argentina del mayor retirado de la policía, Carlos Menezes, acusó a Santiago de estar involucrado en actividad paramilitar y lo señaló como parte del grupo Los Doce Apóstoles. Este testimonio generó revuelo y reavivó una serie de acusaciones que se mantuvieron en la palestra pública durante años. Con la reciente absolución, la pambila Uribe Vélez busca cerrar una etapa dolorosa, agradeciendo a quienes apoyaron la defensa y reiterando su confianza en la inocencia de Santiago. Álvaro Uribe manifestó su profundo respeto por el equipo de juristas que, a pesar de los ataques y las presiones mediáticas, mantuvo su compromiso y trabajo incansablemente en defensa de los derechos de su hermano.